Hola a todos, mi nombre es Perla Villamor, soy otorrinolaringóloga pediatra del Hospital Serena del Mar y tengo el gusto de invitar a todos mis colegas pediatras a que se inscriban al primer curso de actualización en otorrinolaringología pediátrica que se llevará a cabo los próximos 21 y 22 de septiembre en la ciudad de Cartagena, en la sede Caribe de la Universidad de los Andes, con el respaldo del Hospital Serena del Mar y la Fundación Santa Fe de Bogotá. Más del 50% de las afecciones de salud en niños se ubican en el sistema respiratorio superior, lo que incluye los oídos, la nariz y la garganta. Este curso es único y está diseñado especialmente para ustedes que desean expandir sus conocimientos y desean adquirir nuevas habilidades diagnósticas y terapéuticas en otorrinolaringología. Los esperamos con mucho entusiasmo, no pierdan esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.